La opinión de Igor es muy personal y yo no puedo cuestionar eso porque es una opinión personal. Por supuesto que yo sigo pensando que este equipo es el único objetivo que siempre tiene salir campeón del torneo que se presente a disputar y con esa mentalidad y con ese objetivo siempre nos preparamos y encaramos cada torneo. Lo vuelvo a repetir, es una opinión de Igor, su sentimiento, su sentir y es muy respetable. Son bajas muy importantes pero tenemos con qué poder suplirlas y no ponemos excusas de bajas por COVID ni por lesiones, simplemente tratamos de seguir adelante, de prepararnos con los que están bien y tratar de recuperarlos lo más rápido posible a los lesionados para tener a todos a la orden. Mira, no es por el descanso que tuvieron que salió en positivo porque las pruebas se hicieron antes de que salieran este fin de semana de descanso porque no paramos. Después del partido con Toluca no paramos, seguimos entrenando y las pruebas se hicieron antes de que salieran. O sea que el resultado fue antes de los dos o tres días que se tuvieron libres. Con el tema de los chicos que regresaron de selecciones, si les hicieron pruebas antes de volver, porque ya los vimos hoy en el entrenamiento, si les hicieron pruebas hoy por la mañana del tema del COVID. No, hoy por la mañana no, pero no tiene caso. Ya les habían hecho pruebas y salieron todos negativos. Esto dijo el día de ayer Igor Lignovsky, el exfutbolista de Cruz Azul, que se ha ido a jugar a Arabia con Pedro Caixinha. Si creen que la novena es la solución o la felicidad que le falta a tu vida, te engañas. La novena o cualquier trofeo es a consecuencia de hacer las cosas bien y dar el máximo de ti cada día. La buena noticia para Cruz Azul es que el que piensa esto ya se fue. Afortunadamente, su técnico Robert Dante Iboldi, que sigue al frente del conjunto de la máquina, hoy es muy claro y dice que el objetivo es salir campeón, Ricardo Cruz. No, bueno, es que en este equipo no puede ser otro. Habría que ver las razones de Lignovsky sin conocer toda la película. Es difícil, yo creo que en general se equivoca declarando lo que declara. Y creo que le va muy bien al equipo que Siboldi siga asumiendo esa responsabilidad, a la que muchas veces otros le han huido, ¿no? Y dicen, no, bueno, yo acá estoy para trabajar y ya veremos, tal. Siboldi es muy claro y es consciente de que si al final su proyecto no entrega el título, pues se va a juzgar como se ha juzgado a los veintipico de años anteriores. Este equipo necesita entregar resultados y el resultado no puede ser otro que el campeonato, independientemente de la situación interna que pueda tener el club y de la sensación o el sentimiento que pueda tener particularmente algún futbolista. Así que en ese sentido, buen respaldo de Siboldi. Mario Carrillo, qué complicado como técnico después de una fecha FIFA, con la cantidad de convocados que tuvo Cruz Azul, recién me lo confirmaba Ricardo Puch, nueve convocados tuvo el conjunto de la máquina, entre los jugadores que fueron a la selección mayor, a la mexicana, los que fueron con la sub-23 y los que estuvieron con sus respectivas selecciones, con Mebol. Además de eso, tres bajas por COVID. Qué complicado encarar la siguiente jornada y nada más y nada menos que contra Tigres. No, y además de eso, aterrizarlos mentalmente porque van a sus equipos, a sus selecciones, vienen con otra dinámica, con otra intensidad mental. Regresarlos, meterlos otra vez a lo que es Cruz Azul, eso es difícil. Y después, sistemáticamente, no es tan complicado el sistema de Siboldi. Se adaptan fácil, lo han trabajado hace mucho tiempo. Esto es más mental, yo creo que ahí es la parte fundamental, pero yo creo que no hay ningún problema. Ojo nada más a reserva porque no hay nombres confirmados en Cruz Azul que no se trate de alguno de estos nueve. Ha habido toda una polémica abierta de que la FIFA se tenga que haber jugado o no. Pero si Héctor los confirmó por la tarde, hombre. Yo los tengo, yo los tengo. Héctor los confirmó por la tarde, hombre. Yo tengo ya, ya todos. A ver. Uno es Alexis Gutiérrez, que no es titular Alexis Gutiérrez. El otro es Misael Domínguez, que tampoco es titular. Y el otro es Alex Castro, que tampoco es titular. O sea, del equipo titular no está tocado nadie. Pueden jugar todos. O sea, que se contagiaron en la banca. No, porque fíjate que Alexis Gutiérrez y Misael son muy amigos, salen juntos a comer, normalmente tienen una vida en común, viajan en el mismo carro a veces. Entonces, era común que si alguno se contagiaba, el otro también. Entonces, y el otro chico es un colombiano que tampoco ha tenido mucha actividad. Entonces, el Cruz Azul con estos tres lleva diez contagiados. Pero en otras ocasiones han sido jugadores como Cabecita Rodríguez, como Milton Caraglio, jugadores como Pablo Cepelini, como el Piojo Alvarado, se acuerdan Rafa Vaca, Cata Domínguez, Juan Escobar. Es decir, jugadores que sí eran parte fundamental del equipo titular. Hoy contra Tigres no hay pretextos, porque su equipo titular está completo. Sí, con las ausencias ya confirmadas también por parte del conjunto de Tigres, el caso de Hugo Ayala, de Julián Quiñones y de Carlos Salcedo, tres jugadores también contagiados, también infectados por COVID y que no podrán jugar ante la máquina, David. Sí, y te voy a decir antes de la pausa, cuando estamos hablando del regreso del público al estadio, a los estadios, Mauricio, que hay que realmente, cuando las cosas se envían, hay que decirlo. Yo he una y otra vez felicitado a la Liga MX por la manera en la cual, cuando parecía muy difícil sacar adelante el torneo, porque hay que recordar cómo estaba la situación, sigue siendo una situación realmente complicada, pero estaba más complicada todavía cuando se reiniciaron las actividades futbolísticas. Y la verdad es que lo han podido hacer bien, bien. Es decir, han podido organizarse, han podido hacer las pruebas, han podido colocar en cuarentena a los futbolistas que dan positivo, se han suspendido pocos partidos. Creo que lo ha hecho muy bien la Liga MX en ese sentido. Ya dar el paso con aficionados a las tribunas es otro tipo de implicación que tiene otro tipo de riesgo. Porque los futbolistas, pues, los mantienes, son más fáciles de controlar. El aficionado es diferente. Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Hasta el momento se ha trabajado bien en ese sentido en la Liga MX con un torneo que evidentemente no ha sido del mejor nivel, pero bueno, pues así lo esperábamos, ¿no? Después de un parón tan, pero tan prolongado. Hacemos una pausa y ya regresamos a Fútbol Picante. Tenemos que hablar del clásico tapatío. Sí, con este hombre, con Víctor Manuel Bucetich, de un lado, con Diego Coca, del otro. Diabolo.